Tal vez nos hemos tardado un poco, pero en esta ocasión ha llegado la hora de hablar de uno de los mejores nombres para bebés. De seguro ya lo sabes, así es. Nos referimos al nombre de Germán. Un nombre que además de ser agradable y sencillo, es el apropiado para tu hijo. Si quieres conocer el significado, origen y características de este nombre, no te despegues de este video. Pero antes, si es primera vez que nos estás viendo, te invito a que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal y puedas visitar nuestra página web, que es el significadosdenombres.online, donde encontrarás muchos más significados acerca de cualquier nombre que te interese. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Germán es uno de los nombres que significa hermano y guerrero. Son los significados de este nombre. Es posible que encuentres otros, pero solo los que mencionamos pueden ser usados oficialmente. Por otra parte, el origen de Germán proviene del idioma alemán. Germán se caracteriza por ser amable y dedicado, pues ellos nunca dejan nada para después. Es decir, que si tienen una responsabilidad, tratan de hacerlo sin importar el medio o el costo. Ellos siempre buscan sus prioridades. Aunque suele ser un poco distante con su familia, siempre está al tanto de lo que necesitan. Él puede tener un carácter fuerte, pero en su interior se esconde una persona dulce y comprensiva. Es el tipo de hombre que cualquier mujer desearía tener a su lado. El número de la suerte es el 5, hombre responsable. Es lo que representa su numerología. Algunos diminutivos del nombre Germán son... Germano, ger, germancito, germino, germancillo. Son los apodos que podrás encontrar en nombre para niño. Algunos famosos con el nombre de Germán son... Arciniegas, escritor, Germán Gamazo, político, Germán Garmendia, influencer y Germán Dehesa, escritor. Esto fue todo por hoy. Conmigo será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!